¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy, hoy es domingo y les traje unas uñas muy diferentes. Se ven como extraños, es una técnica, es de encaje y pues voy a mostrarles cómo se hace. Para esto vamos a usar un esmalte de fondo, en este caso yo utilicé rosado. Ya les había dicho en mi anterior video que yo normalmente uso estos esmaltes porque son muy buenos, pero ustedes pueden usar los que ustedes quieran o que tengan en casa. Necesitamos una paletita como esta, esta es para quitar el exceso de esmalte. Una tijerita, bueno esto no es para remover el esmalte pero ya esto no lo necesito. Y unas, bueno las tijeras y esto. Esto es para poder presionar el encaje para que no se nos vayan a manchar los dedos. Y obviamente encaje. Pueden utilizar el encaje que ustedes quieran, bueno como quieran. Lo que van a hacer es partirlo en pedacitos, aquí hoy tengo un pedacito ya listo. Pedacito que va a ser el tamaño de mi uña, como pueden ver. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para pegarlo? Pues vamos a hacer, después de haberle echado una capa de esmalte a mi uña, voy a echarle una segunda capa que es con la que voy a pegar el esmalte. Entonces hacemos esto. Hacemos una segunda capa. ¿Ok? Si nos manchamos la uña un poquito pues no importa. Con esto podemos quitar el exceso de esmalte en caso de que de pronto nos hayamos manchado un poquito. Y ahora, cuando el esmalte aún está húmedo, pegamos el encaje. Ok. Lo acomodamos un poquito. Y con esto lo presionamos. Para que no nos vayamos a ensuciar los dedos. Traten de presionarlo bien. Así. Ok. Muy bien. Ya cuando ya está bien sequito, como este, que ya está secando. Eso tiene la ventaja de que se seca rápido. Entonces no importa. Bueno. Se seca así rápido. Y lo que hacemos es que, con las tijeras, cortamos el exceso de encaje, como en este caso. Y en este caso, bueno, esas tijeritas no me sirven mucho, pero pues, ustedes pueden utilizar unas que sí les corten. Un poquito más. De tal forma que les queden así. Si quieren, le pueden pedir ayuda a alguien más, pues, para que les ayude un poquito. Bueno, aquí. Aquí va quedando de tal forma. Quitan todo el exceso de las mantas hasta que quedan. De esta manera. ¿Qué tal? Si te gusta este video, le puedes dar me gusta o suscribir. Yo también, pues, recibo comentarios y sugerencias de lo que ustedes quieran ver en este video. ¿Vale? Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.